La Catedral de Valencia acogió la solemnidad de la Asunción de la Virgen, a cuya advocación está dedicado el céntrico Templo Valenciano. La Torre del Miguelete anunciaba el comienzo de la solemnidad con el volteo manual de sus campañas. Antes del inicio de la misa, la imagen de la adormición de la Virgen entró en la Catedral por la Puerta de los Hierros, llevada por miembros del Grupo de Mecha, caracterizados como los doce apóstoles. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió la Eucaristía en la que hizo un llamamiento a avivar la esperanza firme en Dios. Celebrar en estos momentos la Asunción de María y escuchar el texto del libro del Apocalipsis que se ha proclamado en este día recobra una actualidad y luminosidades especiales. La Iglesia, en su peregrinar, a lo largo de los siglos XX y en los comienzos del XXI, ha padecido muchas tribulaciones y ha tenido que lograr dura batalla contra el poder de las tinieblas. Nunca, tal vez en la historia, se ha visto acosada como en este periodo. La Iglesia, sin embargo, en comunión con María, asunta a los cielos, camina en la esperanza y ofrece a las gentes la esperanza viva de Jesucristo resucitado, consciente, además, de que el hombre no puede vivir sin esperanza. La Eucaristía estuvo concelebrada por el Cabildo de la Catedral de Valencia y acompañada por los cantos de la Coral Catedralicia. Por la tarde tuvo lugar la procesión, considerada como la más antigua de la diócesis de 1352, con la imagen yacente de la Virgen. La Iglesia de Jesucristo resucitada por el Cabildo de la Catedralicia.